En las recientes sesiones del Consejo Superior Universitario y del Consejo Académico realizadas el pasado mes de agosto, se tomaron importantes decisiones que guían el rumbo de nuestra institución. Uno de los temas abordados fue el Plan de Fomento a la Calidad 2024, el cual fue aprobado mediante la Resolución Superior 26-17. El Plan de Fomento a la Calidad es una estrategia del Ministerio de Educación Nacional con el cual durante cada vigencia le entrega a cada una de las instituciones de educación superior recursos adicionales de inversión. En nuestro caso, el Plan de Fomento a la Calidad tiene una articulación con el Plan de Acción de tal manera que estos recursos se integran como una fuente de financiación, permitiéndonos de esta manera ejecutar los proyectos de nuestro Plan de Acción Institucional. Otro asunto que concierne a la planeación institucional tiene que ver con los planes de trabajo docente. Mediante la Resolución Académica 3778 se definieron los plazos de concertación y aprobación de los planes de trabajo de nuestros profesores. De acuerdo con esta resolución, se fijó como fecha máxima para la presentación de los planes de trabajo el 18 de septiembre y el sistema en el cual se introduce el Plan de Trabajo permanecerá abierto hasta el día 13 de diciembre, de modo que durante este periodo de tiempo los profesores podrán realizar el proceso de concertación con sus jefes inmediatos. Vale la pena recordar que este proceso es muy importante porque permite establecer, organizar y priorizar las actividades que los profesores van a desarrollar durante este semestre y a la vez el Plan de Trabajo se constituye en el elemento básico para la evaluación de su labor docente. Finalmente, en asuntos relacionados con las estrategias de austeridad que viene implementando nuestra institución, el Consejo Superior Universitario aprobó, mediante Resolución Superior 2618, la materialización de tres adecuaciones de la estructura de tres dependencias administrativas del nivel central. Este ajuste consistió en la adecuación de la estructura interna de tres dependencias, la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional, la Dirección de Comunicaciones y la Vicerrectoría Administrativa. Por supuesto que en esta ocasión esa adecuación tuvo un ingrediente adicional y es buscar hacer las cosas de una manera diferente, optimizando el uso de los recursos para también contribuir con ahorros importantes que necesita la universidad.